Hola muchachas cómo están espero que estén muy bien por si no me conocen yo soy Marta Rojas y este es mi canal y si les gusta mi canal por favor suscríbanse y bueno vamos a ir a la tienda vamos a ir a la mall vamos a ir a shopping muchachas o aquí venemos espero y no no les aburra este pequeño vlog y 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